Cuento hasta 10 para entender Que tú no vas a volver Cómo hago yo pa' respirar Si no dejo de llorar Y mis amigos me dicen Qué buena noticia que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten Que tú al final no eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Y esta canción nunca debió hablar tan mal de tú y yo Pero aquí estoy Pluma y papel Tratando de serte cruel Y todo porque mis amigas celebran felices Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Dicen que ya no te llame Que me busque a otro para olvidar Me repiten, repiten Me repiten, repiten Que tú al final no eres tan especial Nadie te ha visto volar Balas no puedes parar Solo hay que buscar Hay un millón como tú al final No eres tan especial Todo se opina igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Si hay un millón como tú Hay un millón ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué dejé de comer? ¿Por qué? No sé si es de noche o de día Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dejar De pensar en si vas a llamar? Ojalá quiera en ti Algún rastro de mí Debe ser que tú Tú al final Si eras muy especial Ya no quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Tú al final Eras el más especial No me voy a perdonar En dejarte escapar Porque no hay nadie más Porque no hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas sí le dan gris a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Vea si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Nada es igual, nada Nada es igual, nada Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones No sé si es bueno lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo Como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Si solo nos vemos de noche Por la mañana no hay reproche Las reglas siempre fueron claras Aquí nadie quiere drama Cada quien duerme en su cama De repente no funciona De repente me obsesionas Ahora lo que a sol se me pasó de moda No quiero una hora, yo las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo Como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Ya me advirtieron sobre ti, ya me advirtieron sobre ti Que no eres bueno para mí, pero ese error lo cometí Me gustas más de lo que quiero admitir Y yo que no me iba a liar, ya me hice la película Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo Como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos De repente no funciona De repente me obsesiona Ahora lo que al sol se me pasó de moda No quiero una hora, yo las quiero todas Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento Temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo Como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Verte con otra persona Pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele Verte con otra persona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Odio tu humor, tu ropa interior, pero no es lo que más odio. Odio tus ojos, tu boca y tu voz, odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estabas. Odio tus besos, tu pelo y tu piel, odio lo mal que define ser fiel. Pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré. Yo nunca pensé y no lo vi venir, que serías quien me iba a hacer sufrir. Yo contaba un par, pero fuimos tres para ir a bailar demasiados pies. No me gusta odiar, no me queda bien, no me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas. No me gusta odiar, no me queda bien, pero te lo has ganado. Odio tus ojos, tu boca y tu voz, odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estabas. Odio tus besos, tu pelo y tu piel, odio lo mal que define ser fiel. Pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré. No me gusta odiar, no me siento bien, no me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas. Yo prefiero amar, me queda mejor y aunque me esté matando. Amo tus ojos, tu boca y tu voz, te amo aunque me hayas dicho adiós. No importa lo que hagas, a mí no cambia nada de nada. No amo tus besos, tu pelo y tu piel, te amo a distancia y te amo en papel. Pero lo que más amo es que no te odio y nunca lo haré. Odio, que no te odio, odio, que no te odio, odio, que no te odio. Y nunca lo haré Odio, que no te odio Que no te odio Que no te odio Y nunca lo haré Cuento hasta diez para entender Que tú no vas a volver ¿Cómo hago yo pa' respirar Si no dejo de llorar? Y mis amigos me dicen Qué buena noticia Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten Que tú al final No eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú Al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Y esta canción nunca debió hablar tan mal de tú y yo Pero aquí estoy Pero aquí estoy Pluma y papel Tratando de hacerte cruel Y todo porque mis amigas Celebran felices Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Dicen que ya no te llame Que me busque a otro No eres tan especial No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Hay un millón como tú Si hay un millón como tú Hay un millón ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué dejé de comer? ¿Por qué? No sé si es de noche o de día Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dejar De pensar en si vas a llamar? Ojalá que en ti algún rastro de mí Debe ser que tú Tú al final Si eras muy especial Ya no quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Tú al final Eras el más especial No me voy a perdonar El dejarte escapar Porque no hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie, Nadie, Nadie Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie, nadie es como tú Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas sí le dan gris a mis chistes Y estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual de verdad Nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos valores Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones No sé si es bueno lo que yo siento, temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo, como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Si solo nos vemos de noche, por la mañana no hay reproche Las reglas siempre fueron claras, aquí nadie quiere drama Cada quien duerme en su cama De repente no funciona, de repente me obsesionas Ahora lo que sol se me pasó de moda, no quiero una hora, yo las quiero todas Verte con otra persona, pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento, temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo, como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Ya me advirtieron sobre ti, que no eres bueno para mí, pero ese error lo cometí Me gustas más de lo que quiero admitir, y yo que no me iba a liar, ya me hice la película Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento, temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo, como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos De repente no funciona, de repente me obsesionas Ahora lo que sol se me pasó de moda, no quiero una hora, yo las quiero todas Verte con otra persona, pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele No sé si es bueno lo que yo siento, temo asustarte con decírtelo, joder lo que tenemos Es que a tus labios no los entiendo, como quisiera que tu corazón viniera con subtítulos Verte con otra persona, pega como una pistola Y duele, 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 duele como duele Y duele, 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 due Odio que tu olor de mi almohada no puedo quitar Odio la canción que pedíamos siempre en el bar Odio tu lunar, tu forma de hablar Pero no es lo que más odio Odio que al salir te solías vestir sin combinar Odio que mentir te hacía reír hasta llorar Odio tu humor, tu ropa interior Pero no es lo que más odio Odio tus ojos, tu boca y tu voz Odio que nunca dijeras adiós Odio que pelearas hasta que no estás Odio tus besos, tu pelo y tu piel Odio lo mal que define ser fiel Pero lo que más odio Es que no te odio y nunca lo haré Yo nunca pensé y no lo vi venir Que serías quien me iba a hacer sufrir Yo contaba un par, pero fuimos tres Para ir a bailar demasiados pies No me gusta odiar, no me queda bien No me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas No me gusta odiar, no me queda bien Pero te lo has ganado Odio tus ojos, tu boca y tu voz Odio que nunca dijeras adiós Odio que pelearas hasta que no estabas Odio tus besos, tu pelo y tu piel Odio lo mal que define ser fiel Pero lo que más odio Es que no te odio y nunca lo haré No me gusta odiar, no me siento bien No me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas Yo prefiero amar, me queda mejor Y aunque me esté matando Amo tus ojos, tu boca y tu voz Te amo aunque me hayas dicho adiós No importa lo que hagas A mí no cambia nada de nada No amo tus besos, tu pelo y tu piel Te amo a distancia y te amo en papel Pero lo que más amo Es que no te odio y nunca lo haré Odio, que no te odio Odio, que no te odio Odio, que no te odio Y nunca lo haré Odio, que no te odio Odio, que no te odio Odio, que no te odio Y nunca lo haré Cuento hasta diez Para entender Que tú no vas a volver ¿Cómo hago yo pa' respirar Si no dejo de llorar? Si no dejo de llorar Y mis amigos me dicen Qué buena noticia Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten Que tú al final No eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú Al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Esta canción Nunca debió Hablar tan mal De tú y yo Pero aquí estoy Pluma y papel Tratando de serte cruel Y todo porque mis amigas Celebran felices Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que me busque a otro Para olvidar Me repiten, repiten Que tú al final No eres tan especial Nadie te ha visto volar Balas no puedes parar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Si hay un millón como tú Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué dejé de comer? ¿Por qué? No sé si es de noche o de día Si hay un millón como tú Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dejar? De pensar en si vas a llamar Ojalá que en ti algún rastro de mí Debe ser que tú Tú al final Si eras muy especial Ya no quiero escuchar Que se callen los demás No hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie 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 y Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas sí le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Hoy veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.